¡Qué rico huele! ¿Quieres una queca? ¿Una qué? ¡Ay, una quesadilla! ¿De qué la quieres? Tengo de panza, de hongos, de huiglacoche, chicharrón, tinga. ¿Qué no las quesadillas sabe que son? Ay, ma, discúlpala. Es que ya no sabe de lo bueno. Es mexicana, pero parece gringa. ¿Podrán creerlo? Yo soy Jena Justin Bieber. ¡Ay, ya! ¡Ay, aquí es Jena! ¿Qué te pasa? La señora de Bieber soy yo. ¡Ay, mi rey! Ay, ¿por qué no lo compartimos? Para eso somos amigas. No, 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 no. Este es mío. ¡Qué bonita se ve tu mamá! Siempre de influyente. ¡Ay, sí! Sí, claro, es diputada. Oigan, ¿y ustedes no se aburren de no hacer nada en las vacaciones de diciembre? ¡Ay, no! Para nada. Mi familia y yo siempre salimos a muchos lugares. ¡Qué padre! Oigan, y si hacemos algo diferente, ¿por qué no formamos un equipo de voleibol? ¡Ahí estás loca! Las vacaciones son para divertirnos. Y el voleibol es divertido. En el parque que está aquí cerca se junta un equipo de voleibol. ¿Por qué no van? Igual te aceptan. Mejor hay que ver a Justin bien, ¿verdad? ¡Ay, bueno! ¡Qué genial! ¡Ay, no! ¡Está guapo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres nueva? Sí. Bueno, no, vengo a ver qué se necesita para entrar al equipo. Bueno, pues tienes que hablar con Damaris. Ella es nuestra entrenadora. Mira, ahí viene. Hola, chicas. Me llamo Regina y quiero entrar al equipo. ¿Todavía se puede? Sí, claro que sí. Pero necesito un permiso firmado por tus papás. Ok. Y esta carta responsiva. Ok. ¿Y cuándo puedo entrar? Si traes todos los requisitos, mañana mismo. Entonces mañana nos vemos. Con saquita espero, ¿eh? Bien. Hasta luego. ¿No me van a preguntar cómo me fue hoy? Sí, mi vida. Nada más déjame terminar de mandar estos mails. Oye, Clemente. Clemente. ¿Le puedes preguntar a tu novia unos tips de boli? Porque me voy a meter un equipo. Ay, ya, déjame de bolestar. No creo que estoy ocupado. Ay, qué genio. Sí. Oye, papá, ¿puedes firmar este permiso para ir a jugar boli en el parque? Ay, claro que sí, mi amor. Ahí está. Gracias. Bueno. ¿Qué fue lo que firmaste? Un permiso para no sé qué. O sea que ni siquiera te das cuenta que firmas. No te preocupes, mi amor. Ya sabes que con Regina nunca hay problema. Bueno, sí tienes razón. Gracias. Hola. Hola. Aquí está el permiso. Ay, muy bien, Regina. A ver, todo bien. Pues bienvenida al equipo. Gracias. Mira, te presento a tus compañeras de equipo. Ella es Marta. Hola. Ella es Carmen. Francisca. Y ella es Licha. Hola. Bueno, chicas. Gracias a sus posiciones que vamos a empezar con el entrenamiento. Vamos, 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 vamos. Si quieres, después de entrenarte enseño lo que sea para que aprendas más rápido, ¿no? Ay, me encanta la idea. Vamos, vamos, vamos. Ay, qué padre están tus bolseras. Muchas gracias. Yo las hago y las vendo a la escuela. Qué padre. Si quieres, luego te hago una para que las uses, ¿va? Va. Ay, bueno, ya me voy que me está esperando el chofer. ¿Tienes chofer? Ajá. Yo no. Bueno, sí, es que mi tío es chofer de un taxi y a veces me lleva a la escuela. Y es como si fuera mi chafel, pero la mayoría de veces me voy a el microbus. ¿El microbus? Yo nunca me he subido a uno. Ay, pues, no es nada del otro mundo. Un día te voy a subir a uno para que te des una idea. Ay, este Lalo, ¿por qué he tardado tanto? Bueno, hola, Lalo, ya acabamos de entrenar. Ay, bueno, ya qué, espero. Bye. ¿Qué pasó, amiga? Ay, que a Lalo se le ponchó una idea, te iba a tardar en llegar. Ay, pues, tu casa está muy cerca, ¿no? Entonces nos podemos ir en microbus. ¿En microbus? Sí, yo te prometí que un día te iba a llevar a uno y esta es la oportunidad. ¿Por qué hay tanta gente? Ay, ¿y eso quién es Lora Pico, eh? ¿Y de dónde sale tanta? Pues, la mayoría no tenemos ni coche ni chofer y tenemos que andar en micro. Por aquí está mi casa, vamos a bajar. No, 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 espérate. Vamos a dar una vuelta y ahorita regresamos, ¿sale? Va. Ay, mira, es que soy una tota, pero esto para mí es una aventura. Ay, pues, te faltan muchas aventuras por venir. Mira, qué chistoso, siempre he pasado por aquí con el chofer y no me había dado cuenta de esto. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, señoritas de la Virgen de Guadalupe. Señoritas, miren qué bonitas para regalo, para lo que ustedes gusten, para el novio, para la novia. Qué bonitas. Ay, ¿me da dos, qué de gentilidad? Sí, mira, aquí tiene otra. Son muy bonitas. Gracias. Una para ti y una para mí, para que la morenita sea testigo de nuestra amistad. Y viaja un buen de gente en nuestros terceros. Y suben vendedores, cantantes. Ay, es padrísimo, pero te dan unos empujones horribles. Sí. Qué bueno que viniste esa experiencia. Ahora, ándale, siéntate que es tardísimo y no has comido. Ay, ¿y mis papás no van a venir a comer otra vez? No, hablaron que tienen mucho trabajo. Voy a comer sola como siempre. Qué buenísimas. ¿Puedo comer con ustedes? Pero si tu lugar es estar en el comedor, mija. Ay, pero me siento muy sola ya. Además, ustedes son como mi familia. Están más tiempo conmigo que mis papás. Siéntate aquí, Regina. Vas a un plato, ándale, mija. Mmm. A ver, mija. ¿Y de qué estaban platicando? Ah, pues les estaba contando de mi nietecito. Ay, me trae loca. Me hace ojitos, me da los brazos. Ay, me lo quiero comer a él. Pásame loco. ¿Y cuándo me llevas a tu casa para conocerlo? Un día de estos, mija. Ensaladita. Ensaladita. Ay, no hay cucharas. Bueno, tú ayer me llevaste a mi casa en el microbus. Ahora me toca a mí llevarte a tu casa. Vente, Lalo me va a llevar. Guau, tu carro está enorme. Es como si fuera un taxi, pero en grandotes. No, no tanto. ¿Y ahora que sí? El taxi de mi prima es dos veces más chico. Bueno, vente, vámonos. Hola, ma. ¿Y de Regina, la amiga de la que te platiqué? Hola, señora. Mucho gusto, Regina. Ay, qué rico huele. ¿Quieres una queca? ¿Una qué? Ay, una quesadilla. ¿De qué la quieres? Tengo de panza, de hongos, de huiglacoche, chicharrón, tinga. ¿Qué no las quesadillas son de queso? Ay, ma, discúlpala. Es que ya no sabe de lo bueno. Es mexicana, pero parece gringa. Entonces te voy a dar una de panza, para que sepas lo que es bueno. ¿De panza? Te va a encantar. La próxima vez que vengas te voy a preparar unos pambazos. Ay, no me voy a sacar de aquí. Ahí llegué, ma. Hola, mijito. Ella es mi hermano Ernesto, ella es mi amiga Rechina. Hola. ¿Qué tal te fue en la cama, amiguito? Pues bien, ma, pero vengo muerto porque ahora soy un buen de coches. ¿Trabajas? Solo en vacaciones. Ayudo a un vecino en su taller mecánico y de grande quiero ser piloto de carreras, por eso me gustan las naves. Ay, qué padre, yo quiero ser jugadora profesional de boli. Igual que yo, por eso somos tan buenas amigas, porque tenemos muchas cosas en común. Bueno, pues cuando jueguen me inviten a verlas para ir a echarles porras, ¿va? Claro. Chicas, les informo que mañana 24 y el 25 se suspende el entrenamiento por la Navidad. Así que nos vemos aquí hasta el 26, ¿ok? ¡Feliz Navidad! Se la pasan lindas. ¡Feliz Navidad! Hola. Perdón por no llegar a tiempo, es que ahora llevo un buen de chamba. Ay, pues ahora nos vas a tener que esperar hasta el 27. Con las ganas que tenía de verlas jugar. A las dos o a Regina. No, ¿cómo crees? A ti también, hermanita. Ay, ajá, se te nota que te gusta Regina. Bueno, pues la verdad sí, Regina. Me lates un buen y me gustaría que fueras mi novia. Pero estamos muy chavos para ser novios. Bueno, mientras hay que ser amigos y a ver qué será. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!